Buenas noches, le saluda Luis Quinella, bienvenido a su segmento deportivo traído a usted por cortesía de Nissan. Llegó el fin de semana y abrimos con nuestros equipos locales. Segundo día de entrenamiento en Duff Valley de los Broncos de Denver. El tema más escuchado sigue siendo quién será el mariscal titular de la ex escuadra de Peyton Manning. El experimentado Mark Sánchez de nuevo con otro día excepcional guiando a la ofensiva. Esto le ayudó a conseguir puntos para ser posiblemente nombrado en los próximos días por el director técnico Gary Cubia como el líder de la escuadra. El primer partido de la pretemporada para Denver es el 11 de agosto en Chicago ante los Bears. La Liga Nacional de Básquetbol ha confirmado que existe mucho interés de los seguidores del deporte en Londres por el juego de temporada regular en el extranjero. Entre los Pacers de Indiana y los Denver Nuggets el 2 de enero. Los boletos empezarán a venderse al inicio de la próxima temporada. Los Colts de Indianapolis de la NFL también jugarán en Londres el 2 de octubre ante los Jaguares de Jacksonville. El campeón mundial de Puerto Rico, Miguel Cotto, está en contra del reloj si quiere pelear este año. Todavía no ha decidido quién será su próximo rival en el único combate del 2016. Tenía su mira de cara en el tetracampeón mexicano Juan Manuel Dinamita Márquez, quien no está interesado en pelear en las 154 libras. Cotto no cambiará de opinión en cuanto al peso. Lo que sí es un hecho es que el 5 veces campeón puertorriqueño regresará para pelear por una bolsa mínima de 15 millones de dólares. Mañana el mexicano Leo Santa Cruz expondrá su faja pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Se mide ante el irlandés Carl Frampton en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York. Es un combate con 50% de probabilidad para cada uno. Los dos están invictos. Esto promete ser una verdadera guerra. Álvaro Sexto, hoy fue un día muy especial en Chicago. Los Bulls oficialmente presentaron a Dwayne Wade como miembro de su franquicia. Después de 13 años con el hit, Wade firmó contrato de dos años de 47 millones de dólares para regresar a la ciudad en la cual nació. Al fútbol internacional, el alemán Bastian Schweinsteiger se retiró de la Selección Nacional de Alemania después de que lograra el campeonato del Mundial de Brasil 2014 y de que disputó 120 partidos con la selección. Este fin de semana América recibe a los Tigres. Es uno de los duelos más atractivos de la jornada 3 de la Liga MX. Los felinos sin Jorge Torres Nilo y las águilas la baja de Oribe Peralta. Las águilas buscan mantener el invicto. Tigres desesperadamente buscan su primera victoria. Y esta noche en el Estadio Caliente, las Chivas no pudieron ante el fuerte ataque ofensivo de los Cholos. Tijuana ganó este duelo fácilmente, 4 goles por 0 gracias a un doblete de Dairo Moreno. Duelo en la frontera. Eso es lo que está pasando en el mundo del deporte. Vive tu pasión. Recuerda este domingo una corte de invitación para que nos acompañen de Vecindad Torpolera con mis compañeros Alejandra Robles, Mauricio Jaramillo, Juan Carlos Gutiérrez, Gastón Heredia. Y por cierto, Gastón va a ser un desafío, ¿verdad? Así es, los famosos desafíos de Gastón que nunca se quedan atrás. Creo que esta vez va a desafiar a un jugador de las Chivas. Las Chivas del Guadalajara. Hay que verlo. Ahora sí va a estar difícil. Gracias Luis, nos vamos a una pausa y ya regresamos. No se vale.